Merequeña Ojitos cautivadores como ninguna Quiero ser esa persona La que anhelas, la que quieres para ti Y lo dulce de tus besos llenaron mis ilusiones Y ahora tengo el corazón Prisionero por tus labios Y lo dulce de tus besos llenaron mis ilusiones Y ahora tengo el corazón Prisionero por tus labios Ahora vivo prisionero de tus labios Mi lindo Merequeña Linda tú, oh Merequeña Tus ojitos cautivadores como ninguna Quiero ser esa persona Quiero ser esa persona La que anhelas, la que quieres para ti Y lo dulce de tus besos llenaron mis ilusiones Y ahora tengo el corazón Prisionero por tus labios Y lo dulce de tus labios Y lo dulce de tus besos llenaron mis ilusiones Y ahora tengo el corazón Prisionero por tus labios Y lo dulce de tus labios Y lo dulce de tus besos llenaron mis ilusiones Y ahora tengo el corazón Y ahora tengo el corazón Prisionero por tus labios Y lo dulce de tus besos llenaron mis ilusiones Y ahora tengo el corazón Prisionero por tus labios Y lo dulce de tus labios Y ahora tengo el corazón 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 Y ahora tengo el corazón